Ya no sé cuántas horas Esperé por tu amor Todo mi dinero te lo vi sin condición Y ahora ya tú te vas y quieres dar algo más Pierdes el tiempo, pierdes el tiempo Y es así, ya lo sé Pierdes el tiempo Ya no sé cuántas veces Mi cordón estalló Viendo que escogían Un camino que no era yo Y ahora ya tú te vas y quieres dar algo más Pierdes el tiempo, pierdes el tiempo Es así, es así Pierdes el tiempo Ya no sé cuántas veces Espere, espere por tu amor Y todo mi dinero Te lo vi sin condición Y ahora ya tú te vas y quieres dar algo más Pierdes el tiempo Pierdes el tiempo Pierdes el tiempo Y es así Ya lo sé Es así Yo lo sé Y ahora ya lo sé Y ahora ya lo sé